Jugamos contra el San Jorge, ganamos 1 a 0. La verdad que muy contento por este resultado. Llegamos a la final de la Copa de Plata. Así que nada, feliz, contenta con el equipo. Un equipo unido, con mucho esfuerzo y cada uno con su capacidad. Así que nada, llegamos y bueno, acá estamos. Bueno, están en espera del partido que se está terminando por ahora, ¿no? Bueno, tenemos un clásico del 2 de febrero, los tigres del 2, los pibes del 2. Sí, sí, así es. Creo que está ganando ya el equipo de Patito. Así que nada, tenemos que esperar el resultado de este partido para ir a la final con ellos, con algunos de ellos dos. Así que nada, contenta, nuevamente digo que estoy muy contenta con el equipo porque con mucho esfuerzo llegamos hasta acá. Es la segunda vez que participamos en este torneo. Y bueno, pasamos a la final. Bueno, ¿qué te parece toda esta movida? Hoy un día viernes, ¿no? Viernes por la noche. Días atrás por ahí hacía frío, llovía. Hoy el clima está ahí. Sí, la noche está muy linda, espectacular, gracias a Dios. Y la verdad, esta liga que se armó, yo personalmente muy contenta, muy agradecida a Tito Alegre por la oportunidad que nos da y la segunda vez que participamos. Y la verdad que es un objetivo que yo tenía, que lo pude lograr con los chicos. Nos costó, nos cuesta, porque somos yo y mi marido con todo esto. Y tenemos un grupo muy unido. Yo siempre les digo que somos una familia más que nada. Y nada, agradecerles a cada uno de ellos por el esfuerzo, porque cada partido ellos meten todo en la cancha, dejan todo. Así que siempre les digo al Deportivo Malvinas, pasión y garra en todo el tiempo. Y nada, contenta con mis chicos. Bueno, la particularidad que en el Barrio Malvinas hay dos equipos. El de ustedes y el de Fernando Aranda también, que esta vez no están participando. No, no, esta vez no participaron ellos. En el torneo pasado sí participaron, que es Malvinas Plaza, que fue Malvinas Plaza. Bueno, esta vez no participaron, así que nosotros seguimos. El Deportivo Malvinas siguió, iba a seguir en esta liga. Vamos por la Copa ahora, yo sé que vamos a llegar y bueno, esta Copa es nuestra. Se nos dio la victoria, 3 a 0. Le metimos bien con el equipo y nos salió. Nos salió muy bien. Bueno, vos sos el goleador del equipo. Hasta ahora el goleador, sí. Vengo bien, con los goles tengo suerte. Bueno, ahora se van a ver las caras con Deportivo Malvinas entonces, el fin de semana que viene. Sí, contra el equipo de Rosana, nos conoce muy bien a nosotros. Y va a ser un partido muy bueno. Bueno, ¿cómo ha llegado esta instancia de los Tigres del 2? ¿Le ha costado un poco o no tanto? No, 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 venimos bien. Venimos bien. Nos pudimos clasificar para la Copa de Oro, pero nos paramos muy bien y seguimos siempre para adelante. Bueno, este partido en particular, ¿cómo fue el trámite? ¿Fue bastante peleado por lo que pude ver? Sí, el primer tiempo estuvo bastante peleado. Ya el segundo ya tengo muy buena defensa. Contento de jugar con mi hermano, el 5, y mi amigo Juanca, el 2. Y bueno, los demás, mi compadre. Contento, parte de la familia. A prepararse entonces para el partido que se viene. Sí, a prepararse. Deportivo Malvinas. Deportivo Malvinas y partidazo. Gracias. Gracias a usted. Gracias.